¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Cuando hablamos de roímetros y batímetros para nuestra estación, básicamente en el mercado tenemos o solemos ver dos alternativas. La primera, la super económica, que son estos batímetros y roímetros heredados de la banda ciudadana. Son super económicos, pero su lectura es bastante difícil, su calibración es aún más difícil y bueno, ni hablar de la precisión que tiene. Son realmente, digamos, de compromiso y por supuesto es mejor que tener nada, pero yo particularmente no los recomiendo, aunque por su precio son muy, muy atractivos y como les decía, es mejor que nada son. Pero la verdad que a mí personalmente no me gustan y bueno, lo compré una vez, pero como les dije, era mejor que no tener nada. Haya él. Por el otro lado, tenemos por supuesto medidores, batímetros y roímetros mucho mejores como por ejemplo este de la marca Diamond, el Sierra X-Ray 600, donde tiene muy buena lectura, es fácil, es grande, es muy sencillo de operar, tienen un buen rango de frecuencias, en este caso de HF hasta UHF. La calibración es sencilla, tiene el doble medidor, lo cual nos asegura una buena medición tanto en HF y BHF y UHF. Bueno, es realmente muchísimos, muchísimos escalones superiores al pequeñito este de banda ciudadana. El problema es el dinero. Suelen costar cientos de dólares, o sea, podemos encontrarlos como muy baratos, tal vez en 100 dólares, 120 euros, por ahí y de ahí para arriba. Lo cual para algunos puede ser una cantidad de dinero prohibitiva. Hasta, hasta, eso era hasta más o menos el día de hoy. Desde China, como siempre nuestros amigos chinos, han sacado al mercado y yo he comprado hace un par de semanas este pequeño medidor de potencia, super portátil, mide de 0,5 vatios hasta 120, incluso un poquito más, también sin problema y miren, lo bueno que tiene es que es super económico, tiene una pantalla OLED y toda la información no requiere calibración, ya que toda la información de la potencia directa reflejada, el SWR, la ROE y el estado de la batería, nos lo indica directamente en una pantalla OLED. O sea, esto, esto está buenísimo. Lo mejor de todo es el precio. Cuesta unos 40 dólares, 50 euros aproximadamente, varía eso. Recuerden que siempre los precios que yo digo en el canal, después varían de un país al otro por el tema de los impuestos. En Europa suele ser más caro porque tienen el 20%, bueno, etc. Lo importante que lo pueden conseguir, el enlace aquí en la descripción del video, les dejo el enlace de compra para todos aquellos que preguntan, en la descripción acá abajo en el video, pueden verlo directamente desde la página de Ham Radio Store, la página que yo recomiendo y con quien siempre he trabajado y son sumamente serios. Así que bueno amigos, ¿qué les parece? Vamos a la intro del canal y a la vuelta hacemos algunas pruebas, le hacemos una review y les comento más detalles que tiene este pequeño medidor de ROE y potencia. ¿Qué les digo? En relación precio-calidad, creo que es de lo mejorcito que tenemos. Vamos a la intro y volvemos. Bien amigos, acá estamos de vuelta con nuestro pequeño medidor de ROE y potencia chino. Como les comentaba en la introducción, vamos a poder medir hasta unos 120 vatios de pico, pero yo he incluso llegado a medir hasta casi 200 sin ningún problema. Vemos que por la parte de atrás tenemos solamente dos conexiones, antena y el transceptor. Se va a conectar en este el transceptor, en este la antena, bien indicado, fácil, sencillo. Es muy liviano, es todo de aluminio. Y por la parte de adelante tenemos el botón de encendido y apagado y contamos con tres LED. Uno que se enciende en amarillo, que es cuando está encendido. Uno verde, que se enciende cuando la batería está cargada al 100%. Y el rojo que se va a encender cuando conectamos aquí un cable a nuestro cargador, que debe ser del tipo USB-C. El rango de frecuencias que tolera es, yo lo he probado en HF y VHF. En VHF, hasta les diría, en HF la precisión es muy buena, es bastante lineal. No hay problemas entre 1,8 hasta 60 MHz, le diría. Es súper lineal y funciona muy bien. En VHF ya empieza a tener algún, empieza a indicar un poquito de más, pero les diría que es un 5-10% más de error de lectura. Pero, digamos, para tener una idea se podría utilizar, aunque yo lo recomiendo utilizar en frecuencias de HF, de 1,8 hasta 60 MHz como mucho, para obtener la mayor precisión. VHF sí funciona, UHF no funciona, indica acá ya cualquier cosa. Ya lo vamos a ver más adelante en una prueba. Algo también muy interesante que tiene es el hecho de que tiene una alerta sonora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ROE es de 2,5, esto va a sonar un pequeño buzzer de forma intermitente. Y si el ROE es mayor a 3, va a sonar de forma continua. Va a sonar un pi de forma continua, lo cual nos va a dar una alerta sonora de que nuestra antena, la sintonía de esta antena se ha perdido. Entonces, bueno, súper, súper interesante esa función. Creo que ningún otro roímetro por este precio ofrece algo similar. Y es ideal, por ejemplo, si estamos utilizando antenas de compromiso y vamos al parque por ahí y se nos desajusta la antena, lo que sea, nos va a indicar con una alerta sonora que algo ha pasado con la antena, que revisemos la calibración. Lo he estado usando por un par de semanas y les digo que está buenísimo, súper útil, súper portátil. Se puede utilizar en una estación o llevar a una salida al campo si queremos llevar un roímetro y batímetro de forma súper liviana y compacta. Vamos a hacer alguna prueba. Como les decía, el VHF no funciona tan bien, pero bueno, por un tema de espacio quiero mostrarles rápidamente cómo funciona. Poner el equipo de VHF sería un poquito más complicado, pero esto simplemente les quiero hacer una demostración. Vamos a conectar, acá ya tenemos lo que sería nuestra antena, una carga fantasma bastante casera y en la parte de TX vamos a conectar este pequeño Baofen, que por cierto, Baofen en Alemania está prohibido, así que solamente puedo transmitir en una carga fantasma. Fíjense en ustedes, ahí estoy en VHF en 145.700 MHz y cuando transmito, ahí nomás aparece la lectura de potencia 6,19 y ROE 1,83 con una reflejada de 0,53 vatios. A ver, es como les digo, yo hice esta misma prueba en el que yo tengo mi medidor de calidad, en este que está súper bien ajustado y el Baofen está entregando 4,5 vatios. ¿Ven acá qué es la diferencia? En VHF suelemente un poquito más de lo que realmente es, pero para que en el video sea práctico se los muestro así como es el funcionamiento, sobre todo de la pantalla. Conectar el equipo de VHF sería acá un despelote bárbaro. Así que bueno, fíjense en ustedes, súper clara la lectura, se actualiza constantemente y algo que me pareció súper interesante que es lo que les comentaba a ustedes es el hecho de que tenemos esta pequeña función de protección, que si por ejemplo nuestra antena ha tenido un problema, se nos ha desconectado, no sé, algún cable ahí que está haciendo mal contacto y transmitimos, suena esa alarma porque el ROE es mayor a 2, a 3 y hace ese ruido de forma constante. Ahí tiene la pequeña salida de lo que sería el buzzer, ese que nos avisa de que algo ha pasado con nuestra antena. Hasta VHF, como anteriormente les decía, es más o menos utilizable. La precisión es, digamos, más o menos ok, pero ya si nos vamos a UHF ya no sirve. Ahí ya está marcando 40 vatios, reflejada de 15, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa, aparte salta la alarma de ROE. Lo cual hace que no sea muy, que sea totalmente inutilizable para UHF. Como les vuelvo a insistir, hasta 200 vatios SSB, 150 vatios de continua y en el rango de VHF hasta 60 MHz, lo cual es un poquito más allá de VHF, esto está ideal. Es un pequeño gadget que recomiendo 100% y que cualquier estación de radio aficionado creo que debe contar con un dispositivo como este para saber cómo es su potencia, su reflejada, pero también ese extra que tiene de la alarma de ROE viene muy, muy, muy bien porque muchas veces no nos damos cuenta, el equipo no nos indica bien el ROE o es difícil, sobre todo en equipos antiguos no nos damos cuenta, si nos podemos cargar los transistores finales de nuestra radio. ¿Qué más? Creo que una de las compras más inteligentes que he hecho en este 2022. Les vuelvo a insistir, el enlace está en la descripción del video. Acá abajo los lleva directamente a la página de AliExpress, donde, como les digo, Ham Radio Store nos llega súper rápido. Me tardó menos de dos semanas, diez días en llegar a Alemania. Para Europa creo que es el mismo tiempo. E incluso para España creo que hasta es más rápido el tiempo de delivery. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Compartan, manitos para arriba. Y súper, súper recomendable este medidor de potencia. Hasta la próxima.